cartas con Calleja, el hombre más importante, el que había derrotado a Miguel Hidalgo un año antes. Entonces imagínense, un joven, Nicolás Bravo, junto con su madre, negociando la liberación de su padre. Qué situación tan difícil para la familia Bravo-Rueda. Y ahí viene Calleja, donde le explica al rey, que ya está negociando con el hijo, Nicolás, y con la mamá de él y esposa de Leonardo, Gertrudis Rueda. Espero que acepten mi propuesta. ¿Cuál era la propuesta de Calleja? Darles el indulto, no nada más a Leonardo, a sus hermanos y a Nicolás. Que con toda su gente de Chilpancingo, Chichihualco y Anexas, se pasaran del bando realista y siguieran siendo fieles al rey de España. Esa era la propuesta. Y la respuesta de Nicolás Bravo, desde Coacoyula, un pueblo cercano a Iguala, le dice, estoy enfermo. Era una enfermedad ficticia, que quería negociar tiempo. Voy a hablar con mis tíos, voy a hablar con mi gente, pero quiero que me garantice que va a respetar la vida de mi señor padre. Y esta carta, repito, es del Archivo de la Nación, pero es una copia y es donde él empieza a manejar, según dos nombres, Nicolás, Claudio. Hasta el virrey Venegas, en ese tiempo, intervino en la negociación, le dijo a Calleja, dudo de Nicolás Bravo, dudo que esté enfermo, pienso que tiene malas intenciones, de su esposa también desconfío, pero siga la negociación a favor nuestro. Es la indicación del virrey, sobre el caso Leonardo, a Félix Calleja. Esta es la carta que escribe también la esposa, doña Gertrudis, a Calleja, y hasta le pide que ella va a interceder ante los Galeana para que también se indulten, porque ella es amiga de esa familia. La desesperación de una esposa, la desesperación de una familia por lograr algo que estaba pasando en ese momento. Liberar, porque si no era liberado, si no era indultado, Leonardo Bravo le esperaba la pena capital, la pena de muerte. Eso querían evitar ellos. Pero el gobierno virreinal, Calleja, Penegas, querían negociar. Renuncia, únete con nosotros, pero ¿cuál sería la consecuencia? Si te unes con nosotros, vas a ir a tener que luchar ahora contra Morelos y tus antiguos compañeros de armas. Esa era la dificultad para los bravos. No hicieron caso a los bravos, siguieron en la lucha insurgente, el virrey se dio cuenta y el 13 de septiembre de 1812, en la calle del Ejido, hoy que está cerca del eje central ahí en la Ciudad de México, es ejecutado, se llama Agarrote Vil, esa ejecución de la época, que todavía en el siglo XX seguía existiendo en España, es ejecutar una plaza pública, Leonardo Bravo. Una desgracia para la familia y una desgracia para el movimiento insurgente. Morelos, viendo esa respuesta cruel del gobierno virreinal, le ordena a Bravo, tienes presos 300 en tu lugar, en tu cuartel, ejecútalos en venganza, degollalos, pásalos por cuchillo, pero ejecútalos, para escarmiento de los realistas. Nicolás Bravo en esa noche estuvo pensando cómo hacerle, porque ya había dado la orden al capellán de su ejército, mañana temprano formó en una plaza y les dijo a los prisioneros, mañana serán pasados por las armas, es la orden de la junta insurgente. Yo imagino la tristeza de los prisioneros, de las familias que estaban cercas, y en la noche Bravo estuvo pensando, y él lo dijo en sus memorias, a Bustamante, no quise causar el dolor que yo sufrí al perder a mi padre. Y ahí nace lo que hoy conocemos en esa importante historia de corte humanista, el héroe del perdón. 300 prisioneros que son liberados, les dijo Nicolás Bravo, pueden ir a su casa, menos al ejército, al contrario, porque si los veo, los mato, o pueden unirse conmigo. Más de la mitad se unieron con él. Y aquí quiero agarrar dos personajes, acuérdense que primero que les dije cuál es, José Gabriel de Armijo, el que llevó preso a su padre a Cuautla. Y un segundo personaje que también tiene que ver mucho con Chilpancingo, Joaquín Rea. Joaquín Rea fue un militar español, general, que se casó, para algunos historiadores, con la hermana de Bravo, o con su prima. Algunos dicen que era hija de Casimiro, Ignacia Petra Bravo. Joaquín Rea, un español que nace en España en 1791, reconociendo el gesto humanista de Nicolás Bravo, se une y se vuelve su hombre de confianza. Encontré su fecha de defunción porque nadie la sabía, los historiadores de la época andaban buscando, yo la encontré en el archivo de la Defensa Nacional, que los invito a que lo visiten, está en internet, muy bueno, son 100 años de historia militar, 1821, 1921. Joaquín Rea fallece asesinado en Ayutla, octubre 26 de 1850. Era el cacique de la Costa Chica. Ahí lo colocó Nicolás Bravo para hacer contrapeso al otro cacique. ¿Quién era? Juan Álvarez, Acapulco y Costa Grande en los años 50 de ese tiempo. Y aquí vemos que en 1846 Rea alcanza el grado de general y aquí vemos su firma de Joaquín Rea. Y si vamos a Atlixco, Puebla, fíjense, el ayuntamiento entrega una condecoración, así como ahorita condecoraron por Máximo Bravo y los felicito. Qué bueno que el ayuntamiento hace este tipo de reconocimientos a ciudadanos que lo merecen. Si van a Atlixco entregan una medalla al reconocimiento a Joaquín Rea. Y hace dos años tuvieron un problema porque los cronistas están divididos que no hizo nada por Atlixco y otros que sí hizo mucho por Atlixco. Pero esa es otra historia que después a ver qué día se las cuento. Pero este personaje ahí estaba un acta de bautizo Antonia Guevara la esposa Antonina de Nicolás Bravo fue madrina y en este otro bautizo de otro hijo de Joaquín Rea con Ignacia Bravo fue Doña Gertrudis la mamá. Había mucha relación de los bravos con Joaquín Rea y esta postal antigua nos habla de una calle de Rea aquí en Chilpancingo. ¿Sí sabían de ella? Calle Rea en Chilpancingo. Hoy es la calle Vicente Guerrero. ¿Y quién le habrá puesto calle Rea a esta venida? Pues Nicolás Bravo porque era su cuñado y era su hombre de confianza y un hombre fiel un hombre leal un hombre agradecido porque fue uno de los perdonados en esa acción del héroe del perdón y esta postal es de Chilpancingo y ahí vemos el centro está la banca y está la gente sentada entonces es parte de la historia de Chilpancingo. Vamos con el otro personaje José Gabriel de Armijo Solano él nace en San Luis Potosí en Tierra Nueva se casa con Carmen Miranda por aquellos rumbos en el 1791 ese mismo año nace su hijo no se olviden su nombre José María Armijo José Gabriel padre José María hijo y Armijo ingresa en 1795 con los dragones de San Luis un batallón que también anduvo aquí en Chilpancingo porque vino con él después en 1816 ahí tenemos el acta de matrimonio de Armijo con esta señora Carmen Miranda y tenemos el acta de nacimiento de bautizo de José de José María Armijo que nace también por aquel rumbo del Bajío y tenemos al final cuando viene en 1816 enviado por Calleja Armijo para perseguir a Nicolás Bravo pone su cuartel en Tistla por la cercanía a Chilpancingo y a Jaliaca y le tocó la desgracia que en Tistla fallece su esposa Carmen Miranda y ahí está y ahí está el acta de defunción la esposa de Armijo originaria de San Luis Potosí está enterrada en Tistla ahí está el acta en el pueblo de San Martín Tistla que era la costumbre en los registros de esa época muere la señora en 1818 en plena guerra de independencia y como todo viudo pues no puede vivir solo tuvo segundas nupcias y ahí se casa con una paisana de Tepecuacuilco Petra Sañudo tuvo dos esposas la primera de su rumbo San Luis y la segunda de aquí de Guerrero de Tepecuacuilco Petra Sañudo pero su hijo José María Armijo se casa aquí en Chilpancingo y aquí está el libro de los registros de 1814 y ahí está el acta de matrimonio en la iglesia que está aquí a mi costado Santa María de aquí de Chilpancingo doctrina de Zumpango de pertenecer en ese tiempo a Zumpango la iglesia se casa José María Armijo con la señorita Gertrudis Guevara quien era Gertrudis Guevara era cuñada de Nicolás Bravo así que un realista era con cuño de un insurgente Nicolás Bravo y para que apriete la cuña se casó en dónde en Chilpancingo Nicolás Bravo yendo pues no vino a la fiesta José María Armijo estaba aquí en Chilpancingo encuentra a esta joven señorita se desposan aquí y ahí vino una relación de los Armijo con Nicolás Bravo uno insurgente Bravo y Armijo realista pues sucede que en octubre de 1817 le avisan a José Gabriel de Armijo que cerca de Tierra Caliente estaba Guerrero y Bravo que eran los últimos insurgentes importantes que quedaban de esa época de la independencia ya habían asesinado a Hidalgo ya habían asesinado a Morelos otros otros se habían indultado en la época de Apodaca el virrey del indulto y quedaban pocos y Armijo que tenía su cuartel en Telo Luapan acude a Tierra Caliente para detener a las dos cabecillas y quién va con él pues su hijo José María así así que un 22 de diciembre de 1817 es capturado Nicolás Bravo en el rancho de Dolores cercano a Juchitlán allá en la Tierra Caliente y quién lo detuvo pues su concuño ahí sí a lo mejor dicen hubo pacto hubo indulto ellos sólo lo saben y también como pasó con Leonardo Bravo salió publicado en la Gaceta destrucción de la gavilla de Bravo hemos agarrado los principales cabecillas el único que se escapó fue Vicente Guerrero de esa emboscada que les hicieron y ahí está el oficio que manda al virrey y agarró dos pájaros de una sola pedrada entre los presos estaba Ignacio López Rayón el que fue presidente de la Junta Revolucionaria Insurgente el que fue jefe de Morelos en ese tiempo pero por qué Rayón estaba ahí fíjense Rayón lo acusaban de deserción la Junta Revolucionaria de ese tiempo y Nicolás Bravo lo apresó ah pues apresaron a Bravo y también apresaron a los que estaban presos ese fue el triunfo de Armijo agarró al cabecilla ideológico o jurídico por decir Rayón que le dio vida a ese movimiento y a Nicolás Bravo un principal insurgente y ahí vemos la lista de todos los materiales de guerra que tenían los insurrectos ahí en el rancho de Dolores y los jefes y oficiales que participaron y entre esa lista viene José María Armijo pues fue una convivencia casi prácticamente porque de ahí trajeron a Telolwapan de Juchitlán y por qué a Telolwapan porque ahí estaba el cuartel general acuérdense del abrazo de Acatempan Acatempan es municipio de Telolwapan cuando se va Armijo del cuartel de Telolwapan que llega Iturbide pues Iturbide llega a Telolwapan se entrevista con Guerrero en Acatempan y viene el abrazo pero fue el 14 de marzo no fue el 10 de enero como hacen la fiesta los amigos de Acatempan entonces el cuartel general más importante ya no era Tizla porque los insurgentes se habían refugiado en la tierra caliente cambia el cuartel Armijo Padre desde ahí ordena capturan a Bravo a Rayón y los tiene preso en Telolwapan y estuvo dos tres días preso Bravo esperando que el virrey ordenara mientras platicó con su concuño y platicó con el padre de su concuño los Armijo y a lo mejor Gabriel Armijo le interesó esta historia del perdón eso es lo que salvaba a Nicolás Bravo su carácter humanista porque Morelos y Hidalgo también se pasó de la raya como era guerra guerra tiene pero Bravo puso un ejemplo muy importante en ese tiempo perdonar al enemigo otro hecho importante cuando Nicolás Bravo se escapa de la pena capital igual que su padre hasta se dice que estuvo en la misma cárcel de su señor padre que es hoy el palacio de gobierno federal en la Ciudad de México en la puerta del lado izquierdo ahí estaba una puerta antigua de la cárcel quiere empezar a recuperar sus propiedades de Chichihualco y de aquí de Chilpancingo y quien estaba al frente de la comandancia en el sur y rumbo de Acapulco Iturbide ya le había entregado en noviembre de 820 el mando Armijo a Iturbide Nicolás Bravo tuvo que ir a Iguala a la casa que rentaba y tenemos una litografía para negociar entre diciembre de 1820 y enero de 1821 quien fue el intermediario entre Iturbide y Bravo José Gabriel de Armijo y José María de Armijo porque ellos eran militares a la orden de Iturbide que vino después con el plan de Iguala el triunfo de la independencia una fecha que los mexicanos casi no conmemoramos que es el 27 de septiembre un momento sí por favor en lo que llega nuestra presidenta municipal bienvenida y mucho gusto les decía que gracias al plan de Iguala gracias a la unión de Guerrero y Iturbide como ejemplo se logra la consumación el 27 de septiembre de 1821 quien encabezaba el ejército trigarante Iturbide pero quien iba con él Nicolás Bravo y Vicente Guerrero los únicos que habían sobrevivido a la insurgencia Juan Álvarez no le tocó todavía participar pero ya estaba ahí presente entonces septiembre fue un mes que marcó a Nicolás Bravo nació en septiembre su señor padre fue ejecutado en septiembre entonces póngase a pensar el día que fueron a dar gracias en la Catedral de México por la independencia por la consumación él pensó en su padre que le hubiera gustado que estuviera ahí en esa gran fiesta donde México nace como país libre e independiente y también pensó en Matamoros Morelos Galeana que no alcanzaron a ver esa gran gloria de ver a un México independiente pero cuando viene el cambio de la monarquía de Iturbide con la república Nicolás Bravo es vicepresidente y comete su error más terrible de su vida intentar un golpe de estado para tumbar del gobierno a Guadalupe Victoria primer presidente de México y él era vicepresidente Nicolás Bravo con el plan de montaño quiso derrocar a Guadalupe Victoria pero fue derrotado Nicolás Bravo y saben quién lo apresó Vicente Guerrero ya empezaba la pugna entre los mismos liberales entre los mismos ex insurgentes Álvarez Bravo y Guerrero al ser apresado Bravo también le pasó lo que al señor padre iba a ser condenado a la pena capital él saca un manifiesto lo publica su madre y su esposa y quién firma ese manifiesto el ayuntamiento de Chilpancingo el 16 de febrero de 1828 y de los ciudadanos distinguidos de Chilpancingo quién lo firma José María Armijo sigue la relación Armijo con los bravos no lo condena a la pena capital pero tiene que irse al exilio Nicolás Bravo y Nicolás Bravo se va a Guayaquil Ecuador y quién lo acompaña como exiliado castigado Joaquín Rea Armijo padre se salvó porque estaba muy grande de edad y enfermo de salud él no fue exiliado pero Nicolás Bravo sí salió fuera del país y en esta lista que vemos lo acompaña Joaquín Rea una importante relación los Armijo Político Familiar y Rea más de lealtad otra fecha de septiembre que quedó muy grabada en Nicolás Bravo y que también le causó mucha tristeza 13 de septiembre cuando nos invade Estados Unidos Nicolás Bravo es nombrado comandante del colegio militar él tiene que proteger esa guarnición que era la llave de entrada a la Ciudad de México qué recuerdos le trajo ese día que él es capturado por los norteamericanos es prisionero de guerra ese día también su padre fue asesinado en una plaza pública en la Ciudad de México lo digo que septiembre más que un mes de festejo es un mes de tristeza para nuestro personaje Nicolás Bravo es detenido como general de la guarnición del colegio militar por el ejército norteamericano y es cuando en 1848 perdemos la mitad de nuestro territorio así que vean que todas las facetas que tuvo Bravo la independencia el primer imperio la república qué más la intervención la guerra de Texas también le tocó ir a combatir a los subvaluados de Texas y otra cosa importante también estuvo en la creación de nuestro estado de guerrero cuando se crea el primer congreso constituyente en enero de 1850 él fue diputado local pero ya estaba la pugna con Álvarez quien era su contraparte Diego Álvarez Benítez diputado local hijo de Juan Álvarez por último una cosa curiosa que encontré él hasta 1838 revisando todos sus documentos personales firmaba con su nombre Bravo y la última letra era con B y sabemos que Bravo es con V alguien le dijo en el 39 sabes qué lo correcto es con V y a partir de 1839 cambia su firma para ser de acuerdo a la norma ortográfica de ese tiempo así que con esto agradezco su atención muchas gracias muchísimas gracias al maestro Guillermo de la Cruz Isa historiador y cronista de Iguala de la Independencia quien tuvo a bien presentar esta conferencia magistral le damos la bienvenida a nuestra presidenta municipal de Chilpancingo licenciada Norma Otilia Hernández Martínez aprovecho para saludar a la doctora Zenaida Cuenca Figueroa y es directora de cultura de la Universidad Autónoma de Guerrero bienvenida también saludo con gusto a la licenciada Marlán Márquez Valverde ella viene de la Secretaría General de Gobierno y saludo en representación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos la doctora Cecilia Narciso Gaitán al maestro Alberto Sierra Abraham él es coordinadora estatal de educación y cultura de la Comisión de Derechos Humanos bienvenido damos la voz a la licenciada Tania Giselle Gómez Mejía ella viene en representación de la maestra Aida Melina Martínez Rebolledo secretaria de cultura estatal gracias muy buenas tardes autoridades que nos acompañan en el presidium ciudadanos de Chilpancingo y bueno esta tarde me es muy grato estar el día de hoy en representación de la maestra Aida Melina Martínez Rebolledo secretaria de cultura del estado en esta conferencia magistral en honor al general Nicolás Bravo el héroe del perdón ponencia que fue impartida por el cronista Guillermo de la Cruz Iza asimismo también quiero felicitar a los galardonados que están presentes de la presea mérito civil municipal hermanos Bravo muchas felicidades y bueno hoy en tiempos de adversidad es necesario hacer el propio legado de Nicolás Bravo es decir tomar en cuenta que la generosidad y calidad humana debe ser el principio rector de los ciudadanos del estado así también reconocer cuando sea necesario el perdón a nuestros esmejantes agradezco la invitación al ayuntamiento municipal que preside la licenciada Norma Otila Hernández Martínez y a los así como los integrantes también de este presidium su presencia de esta conferencia la cual ha sido pues muy placentera y así también no omito mencionar que favorezca esta misma conferencia para que el legado del general Nicolás Bravo siga vigente en las nuevas generaciones guerrerenses muchas gracias ahora sí damos el uso de la voz a la presidenta municipal de Chilpancingo Norma Otilia Hernández Martínez muy buenas tardes amigas amigos es un gusto saludarles y de verdad que celebrar en este día el natalicio pues de Nicolás Bravo nuevamente revive nuestra historia estoy muy contenta de poder pues recibir a un gran cronista escritor un hombre que ha dedicado su vida a poder nuevamente a revivir nuestra historia por eso agradezco al maestro Guillermo de la Cruz Isa por esta gran conferencia muchísimas gracias maestro porque sus líneas verdaderamente eso es lo que nos hace enaltecer nos sentimos orgullosos todos los días con esta capital no nada más de Guerrero la primera capital de la América septembrional la primera capital de México la cuna de los sentimientos de la nación y la cuna de los hermanos Bravo usted en este en este andamiaje en este que nos ha contado y nos ha construido detalles que hemos ido armando estos rompecabezas con hombres como usted que se han dedicado a poder construir y reconstruir nuestra historia los hermanos Bravo decíamos que eran hombres humanistas hombres que sí quizás en su momento pues decíamos acomodados pero quién quería quitarse en ese momento de sus canogías sin embargo ellos se sumaron en un proceso tan importante la mayor parte de los procesos de la independencia y que culminan tan es así que fue pues tres veces en tres momentos distintos presidente de la república vicepresidente con el primer presidente de la república nuestro gobernador del estado de guerrero y también decíamos varios municipios llevan el nombre de los hermanos Bravo Nicolás Bravo es derivado a estos grandes brazos de la independencia y los tenemos aquí cómo no sentirnos orgullosas orgullosos de vivir en una tierra de gigantes muchas gracias maestro he leído sus libros me encanta me encanta el estilo que le da nos ayuda a poder vivir nuevamente esos momentos muchas gracias maestro y bienvenido y gracias por esta gran conferencia quiero compartirles que precisamente cuando nosotros iniciamos como administración de Chilpancingo dijimos cómo unir un pueblo tan pulvar vamos a decir colapsado políticamente aquí se asientan los poderes y decimos aquí se hace política y cuál va a ser el eje central y de repente voltea a ver en la máxima riqueza que tiene guerrero en la máxima riqueza que tiene Chilpancingo es su historia su cultura su tradición eso es lo que nos une precisamente por eso aquí Chilpancingo y Guerrero ha sido parte de todas las transformaciones que ha tenido América y México porque los guerrerenses es de verdad tenemos una gran diversidad en ideas pero también nos ponemos de acuerdo en las ideas y hoy lo estamos demostrando porque precisamente cuando hablamos de la gobernabilidad hablamos también de un eje central por eso pusimos en nuestro lema capital de cultura y progreso y la base de nuestro gobierno siempre tiene que ser la cultura la historia la educación y por ello desde el primer momento dijimos tenemos que que abanderarnos de nuestros héroes locales primero nuestros héroes locales porque tenemos mucho y por eso desde el inicio dijimos vamos a iniciar con las preseas los hermanos bravos a dar estos reconocimientos a estos hombres y mujeres que de manera vamos a decir porque hasta solitaria luchan desde sus diferentes trincheras para reconocer a Guerrero desde sus distintos sectores por ello en estas preseas quiero decirles se distinguieron a grandes hombres y mujeres en el estado en distintas áreas que han enaltecido a Guerrero por ello quiero agradecer a nuestros recipendarios nuestros primeros recipendarios de la presea los hermanos bravos se encuentra con nosotros la doctora Yeiri Toribio Jiménez a quien agradezco ganadora galardonada de nuestras preseas hermanos bravos a la maestra Yolanda Matías también un fuerte aplauso que se encuentra con nosotros al doctor Ricardo Infante Padilla también muchas gracias otro historiador tan importante y él lo decía Guerrero tiene una máxima riqueza de todos los estados que hay en México el mayor estado la mayor riqueza que tiene Guerrero es su historia y lo comparto con usted muchas gracias mi estimado Ricardo también saludar con mucho afecto al maestro Juan Sánchez Andraca por supuesto un gran historiador él también es una historia viviente un cronista un escritor quien no conoce sus libros que han trascendido las fronteras vean cuánto talento tenemos cómo no reconocer cómo no sentirnos orgullosos de nuestros hombres y mujeres cuando Guerrero está vivo es por ustedes muchas gracias y un fuerte aplauso quiero agradecer profundamente por supuesto a quienes me distinguen en este presidio quiero agradecer al licíndico Andrés Yacet Marmolejo muchísimas gracias también al consejero de la Judicatura del Estado licenciado Luis Alberto Montes muchísimas gracias a la maestra Tania Giselle Gómez Mejía en representación de nuestra Secretaría de Cultura muchísimas gracias a mi estimada Navella mi amiga mi maestra quien reconozca y siempre me encanta que vayamos sobre esa línea si hay alguien que tengo que culpar que si una mujer tan de avanzada ha sido mi maestra que nos dio clases una mujer muy apasionada por la cultura y por la historia y me da gusto que hoy sea directora de uno de los máximos museos que tenemos en esta capital a la maestra Anabella Nataban quiero agradecer y reconocer el trabajo que se ha realizado desde la Secretaría del Bienestar Social a través de nuestra Secretaria Leticia muchísimas gracias también agradecer todo el apoyo el trabajo extraordinario que se ha realizado a nuestro a través de la dirección de cultura a nuestro amigo el maestro Vladimir Peralta muchas gracias y felicitarlo por supuesto felicitar a todas a todos por su presencia miren siempre decíamos que hablar de historia lo más éramos contados yo veo muchísima gente muy muy sedienta de conocer aún más estos procesos muchas gracias porque ustedes serán los embajadores porque tenemos que seguir continuando escribiendo la historia y a Guerrero y esta capital tiene que seguir tenemos un gran legado tenemos un gran compromiso con nuestra patria grande con nuestra patria chica porque sin México digo sin Guerrero sin esta capital no se hubiera construido México así que estamos muy contentos contentas de haber celebrado un natalicio más de Nicolás Bravo con una con una conferencia magistral que hoy nos ha regalado y nos ha hecho soñar de lo grandioso que somos los guerrerenses de lo grandioso que somos los chilpancinguenses gracias maestro Guillermo de la Crucisa sea usted bienvenido y agradecerles a todas y a todos su presencia por supuesto que viva que viva chilpancingo de los bravos muchas gracias antes de dar paso a la entrega de reconocimientos saludamos también está un módulo de la librería educal está justamente de acá al extremo esta librería que difunde libros de cultura e historia la pueden encontrar al interior del palacio de la cultura gracias a todos que pues estuvieron en esta conferencia a la sociedad civil que nos acompañó esta mañana vamos a dar paso a la entrega ahora de los reconocimientos al valer folclórico que Yolo Tecuani quien participó en este en este evento ¿Algún representante del ballet? ¿Usted? Adelante Y por supuesto el reconocimiento para el maestro Guillermo de la Cruz Isa conferencista e invitado especial esta mañana a los galardonados ahora la fotografía oficial los galardonados si nos hacen favor de pasar de este lado para de este lado muy bien nada más que se pongan de pie y la presidenta se coloca frente a ellos para la fotografía oficial si nos ayudan por favor si son tan amables ¿le ayuda con su agua? ¿sú bolsa? si todos los asistentes también nos hacen favor de ponerse de pie para que salgan en esta fotografía oficial de esta conferencia magistral Nicolás Bravo el héroe del perdón impartida por el historiador Guillermo de la Cruz Isa que separen los demás si nos hace por favor la sociedad civil que nos acompañó a ponerse de pie para que también salgan las fotografías por favor ya están las cámaras a la una a las dos y a las tres va la foto oficial sonriendo muy bien muchas gracias con esto concluimos este evento importante realizado por la dirección de cultura y las artes del gobierno municipal les agrademos a todas y todos ustedes su presencia que nos acompañó a todos y todos nos acompañamos a todos Gracias por ver el video.